Lo que intentamos nosotros es unir el sistema nervioso sensorial, es decir, inervar esta piel con el fin de que pueda sentir distintas temperaturas, la aplicación de distintos compuestos. Estas son tres variedades y, bueno, pues como podéis ver las diferencias entre ellas son en tamaño pero también en color. El último de los pimientos es más amaranjado. Analizando el ritmo cardíaco. No toque al paciente. Se recomienda dar la descarga. De una descarga ahora. ¡Hola, hola! ¿Qué tal? Bon día desde Altea. Hoy es divendres, 22 de septiembre. Día gran, muy gran así. ¡Hasta la próxima! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! Gracias por ver el video